¡Hey! ¿Qué tal expertos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lanning Stage News. Mi nombre es David Romírez. Y yo soy Manuel Nieto y hoy estamos gritando. Bueno, yo te tengo varias noticias y la primera es, venimos del Lanning Stage News anterior, un Lanning Stage News anterior. Manuel nos contó que el vice o el comercial de Sprint, que es el mismo de SoftBank, estaba dando algunos, algún dinero para desarrolladores en Latinoamérica. Ahora el presidente Epic Games, que es Team Sweden, lanza 100 millones de dólares, o sea, va a dar 100 millones de dólares de subvenciones para algunos desarrolladores, cineastas, educadores, o sea, gente que esté como que metida en el tema de promover el desarrollo de juegos, ¿no? Creo que estoy en el negocio equivocado, ¿no? Sí, sí, de hecho de eso te iba a hablar, porque pues en ese tema que ya hemos venido, que las máquinas nos están quitando un poco de trabajo, pues resulta que esta gente que gana tanto dinero está promoviendo otros tipos de negocios. ¿Por qué lo hace? Porque en el 2018 Fortnite le deja 1.200 millones de dólares de ganancias, entre comillas, y esos 1.200 él saca 100 millones de dólares y los va a dar como subvenciones para que la gente estudie y promueva juegos. En este tema de que las empresas están impulsando desarrollo, pues resulta que también por ahí en Vancouver se desarrolló un evento que es con la finalidad de hackear equipos, ¿no? Participan, lo organiza Treadmicro, pero participan Apple, participa Microsoft, y en esta ocasión por primera vez participó Tesla, esta empresa de autos eléctricos, que también tienen bastante inteligencia, que se caracterizan justamente por tener pues bastante desarrollo dentro del propio auto, ¿no? Por manejarse solos. Entre otras muchas cosas, ¿no? Sí. Este, casi, casi, todavía no está probado, pero por ahí van en ruta a manejarse automáticamente. Sí. En esta ocasión concursó un equipo que se hizo llamar Floracetato, esa sería la traducción. La traducción, ok. Sí. Son dos personas que se llaman Amat Kamay y Richard Chu, y ellos lograron encontrar una vulnerabilidad en el sistema de entretenimiento del auto Tesla y entraron al navegador de internet del auto Tesla y lograron poner un letrero ahí simplemente, ¿no? Entonces hicieron un hackeo que para nada pone en riesgo, por ejemplo, a los que estén ahorita manejando un auto Tesla modelo 3, pero sí lograron pues meter ahí un mensaje que no deberían de haber metido, lograron hackear el sistema para enviar un mensaje a través del navegador y por eso se ganaron nada más y nada menos que un auto, un modelo 3, con un valor de 35 mil dólares. Además de eso, pues ganaron un total de 375 mil dólares en premios del total de 575 mil dólares que había en paquetes totales de premios o de compensaciones por parte de la organización de este evento. Siempre hay gente que no tiene nada más que hacer, ¿no? Pues siempre hay gente que, bueno, que le gira bastante el coco y que entran a los concursos adecuados y son motivados por ser buenos en lo que hacen, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo continúo con una cosa y es que seguimos con la realidad aumentada, pero ahora la vamos a ver mucho más seguido. Imagínate que el pasado 21 de marzo Google saca sus llamados o sus conocidos Doodle y es que conmemoran fechas importantes. El 21 de marzo era la conmemoración del nacimiento de Joan Sebastián Bach. Google saca su primer Doodle de realidad aumentada. ¿Y qué es el Doodle de realidad aumentada? Es que tú te metes, haces música y le das armonizar. Cuando le das armonizar por alguna, bueno, con su realidad aumentada o armoniza según la música de Bach. Ah, caray. ¿Y los tienes que ver con lentes o...? No. ¿No? ¿Así normal? Escuchas y lo interesante es que, pues, la música la estás introduciendo tú, por consiguiente no hay unas reglas programadas. Entonces, el procesador está tomando sus propias decisiones dependiendo de lo que tú estés colocando. Y eso ya empezamos a ver que la realidad aumentada está mucho más cercana solamente con mover las tecas. Recuerden que pueden ir a la página de Google, buscan Doodle, entran al del 21 de marzo y revisan a ver cómo es, porque está bien interesante. Está muy entretenido, asumo yo. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Pues... Más entretenido que el dinosaurio. Empezamos, sí, más. ¿Más? Ok. Los que no sepan que es el dinosaurio, quiten internet. Desconecten su wifi para que sepan que es el dinosaurio. Oye, en Shenzhen fue una noticia. Sí. Resulta que ellos ya cambiaron toda, toda, toda su flota de transporte público, de los buses de transporte público... Por favor. ...a que sean buses total y completamente eléctricos. Es una flotilla total de 16 mil 359 buses. Sí. Hay para que te des una idea. Shenzhen tiene aproximadamente 12 millones de personas. ¿Sí? 12 millones de personas, 16 mil buses. Y 16 mil 359 buses es más del doble de lo que tienen en la ciudad de Nueva York. Exacto. Más de 8 veces de lo que tienen en una ciudad como Los Ángeles. Pues bueno, como son totalmente eléctricos, resulta que lo que hicieron ellos, entre otras cosas, es adaptar 300 postes de alumbrado público para que también funcionaran como puntos de carga. Oye, yo no lo había pensado. Está hecho. O sea... O sea, existe la infraestructura, no es tan complicado. No, es colocarle un switch al poste. Yo creo que es un poquito más complejo que eso, pero al menos ya tienes la toma eléctrica donde llega corriente. A lo mejor un par de generadores, a lo mejor una adaptación, pues definitivamente no es como poner una infraestructura de cero. No. Está hecho. Y pues bueno, ya con eso tuvieron más de 800 puntos de carga a partir de 300 postes de luz. Súper. Ahora ahí te van unos beneficios supremamente tangibles. ¿Cuánto crees que significa eso en ahorro de consumo de diésel? Uy, no sé. No. 345 mil toneladas. Y en emisiones, más bien, se eliminaron 1.35 millones de toneladas de emisiones de CO2. Dios mío. Imagínate eso. Entonces, eso es un gran, gran beneficio. ¿Qué sigue? Pues bueno, ahora van a trabajar con la flota de taxis para convertirlos a totalmente eléctricos. Por favor. Y pues con esto, Shenzhen, poniendo un ejemplo al mundo de cómo utilizar energías renovables para la transportación pública. Ya vamos un poquito atrasados, pero sigamos. ¿Qué tanto poder de influenciamiento tienen los youtubers? Pues bastante, yo creo. ¿Crees que bastante? Yo creo que bastante. ¿Pero por qué lo comentas? Imagínate que ya llegamos al punto en que, en Berlín, dos youtubers que son rivales así como que enfrentados. Uno que se llama Al Amot y el otro que se llama Dasbekir. Al Amot tiene 15 mil seguidores, lo cual es... No es tanto. Nosotros ya casi lo alcanzamos, ¿no? Ya vamos bien. Ya vamos bien. Y Dasbekir tiene 264 mil. O sea, tampoco son los más grandes, no son los más influyentes, no... De hecho, aquí en Colombia los más influyentes están alrededor de 7, 8 millones. Entonces, estamos bien lejitos. Esos dos personajes lanzan una convocatoria a un parque. Vamos a un parque. Ok. Le llegan 400 personas entre los dos bandos. Y se arma una trifulca. Se arma la pelea, empiezan a pelearse entre ellos, pues porque son seguidores uno de uno, unos de uno y los otros de otro y empiezan a pelearse. Ok. Entonces... Se convirtió en una trifulca pública. Sí, sí, tal cual. En el parque se convierte en una trifulca pública. Y ahí entramos al tema de que el personaje graba el video, sube la trifulca y después le toca acelerar, obviamente a pedir excusas, pues porque haber subido todo este tema violento y que estamos en el momento de que qué tan violentas son las redes y qué tanto podemos subir y qué tanta influencia tienen los... Influenciadores. Los influenciadores y qué tanta influencia tienen las redes sobre nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Y es que de pronto un momento de poco juicio, por llamarlo de alguna forma, pues puede alentar a que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Ya después sí se arrepiente, pero pues el hecho fue que hubo que involucrar a la policía, más de 100 elementos de la policía de Berlín para tratar de... Apaciguar. 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 Mucha polémica en el tema, ¿no? De hecho, por ahí hubo un en vivo de una situación muy, muy triste en Nueva Zelanda. 17... Una masacre. En fin. 17 minutos de envío, bueno. Yo te tengo otra nota. Y hablando de juicio, ¿no? Ajá. Resulta que un empleado, una empresa que se llama Buba, una empresa que trabaja en el tema de redes sociales y tenía unos contratos con empresas de transporte muy importantes, ¿no? Ajá. Ajá. Pues... Truena, por llamarlo de alguna forma, 23 servidores de la empresa. Ahora, estos servidores estaban hospedados en lo que se conoce como AWS o Amazon Web Services, es decir, estaban hospedados en la nube. Y para tener acceso, pues bueno, lo hizo a través de la contraseña de un compañero, o más bien un excompañero de trabajo. Puso modificaciones en los sistemas, eliminó accesos y finalmente terminó eliminando los servidores. Con ello, toda la información que estaba contenida en esos servidores. Y con ello, muchos de los servicios que proporcionaba Buba, a los cuales también tenía compromisos y contratos. La pérdida está cuantificada en más de medio millón de libras. ¿Cómo se pudo haber evitado? Bueno, aplicando o habilitando autenticación de dos factores. Y no se habla nada en esta nota acerca de respaldos, pero pues yo creo que también hubiese sido una manera de evitar o de mitigar tremendo impacto. Pues yo me imagino que sí, porque igual las pérdidas son como materiales, ¿no? Al final de cuentas, la información es mucho más costosa que lo que acabaste de decir. Así es. Y fueron en total 23 servidores. Bueno, esto sucedió en Inglaterra. Y el empleado se llama Estefan Nidane. Es una persona de 36 años. Y lo sentenciaron a dos años de prisión. Pues gracias por habernos acompañado. Síganos en nuestras redes sociales. Déjenos en los comentarios aquí abajito de qué noticias quisieran ver. Síganos en... En Facebook, en Twitter, en YouTube, en Periscope y también en Instagram. Arrobalanix Colombia o arrobalanix.colombia en Instagram. Y también recuerden activar las notificaciones. Así van a saber cada que lancemos un Lanix News o un Expertos Lanix. O hagamos también un Lanix. Sí. O bits o bla, bla. Hasta luego. Bueno, compañeros. Chao. 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 Gracias.